El objetivo de López es hacer de México otra Venezuela, otra Cuba. Por ello, le resulta indispensable convertirse en un dictador con poder absoluto. Una primera alerta sobre la prisa de López en convertirse en dictador ha sido la pretensión de imponer la consulta de revocación de mandato en 2021. La consulta para revocación de mandato es el mismo truco que usó Hugo Chávez para reelegirse una y otra vez en Venezuela y establecer una dictadura. Pero la señal más alarmante ha pasado casi desapercibida por tantos fuegos de artificio lanzados por López. En Baja California, el 2 de junio del 2019, hubo elecciones de gobernador y con apenas el voto del 15% de los ciudadanos del estado fue electo Jaime Bonilla de Morena. Según la reforma a la Constitución del Estado de 2014, el gobernador electo en 2019 debería estar en el cargo dos y no seis años, esto para empatar la elección estatal con la federal. Pero Bonilla impugnó la reforma constitucional y el 8 de mayo de 2019, dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado, debidamente maiciados, le concedieron que gobernara seis años. Ante este fraude a la ley, el 28 de mayo, el Tribunal Federal Electoral revocó el fallo del tribunal local, pero el 8 de julio, 21 de los 25 diputados del nuevo Congreso local modificaron la Constitución para que el mandato de Bonilla fuera de cinco años y no de dos. Lograr que 21 de los 25 diputados votaran a favor de esta aberración fue resultado de la más escandalosa operación de soborno de legisladores jamás vista en el país. Fueron comprados nueve de los doce diputados del PAN y los diputados del PRI. Esta magna operación de cohecho fue orquestada por el gobierno de López por órdenes directas suyas y tuvo como principal operador a Julio Scherich, consejero jurídico de la presidencia. ¿Pero por qué López puso tanto empeño en esta maniobra corrupta para defraudar a la ley? Porque Baja California no es más que un laboratorio para experimentar lo que López pretende a escala federal. Si los corruptos diputados locales aumentaron el mandato de Bonilla en 150%, López espera que el Congreso Federal haga al menos lo mismo, que su mandato no concluye en 2024, que dure hasta 2033. Y todo esto sin supuestamente violar el principio republicano tan caro para los mexicanos de la no reelección. Vamos a permitir que el enemigo número uno de México, quien hoy despacha en Palacio Nacional, se erija en dictador y destruya a nuestro país, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia.